...paranormal. En la mesa de hoy a la mañana avanzamos un poco sobre una de mis inquietudes intelectuales, que es el tema de las sabidurías ancestrales, y bueno, he caminado un cierto sendero en esa dirección, pero no es de pronto el hecho motivador, fundamental, que me traigo de él. Lo que vamos a hacer durante la próxima hora y media es explorar de manera un tanto informal, si se quiere, a mí no me gusta hablar de conferencias porque suena algo demasiado académico, demasiado rígido, vamos a proporre una especie de paseo donde en hilo conductor la médula podríamos definirla temáticamente como la búsqueda del grial entre cátaros y templarios. Desde la investigación paranormal, que tiene muchas connotaciones con el pensamiento yunguiano, uno descubre que la idea del grial es omnipresente en la naturaleza humana, de hecho, si podemos llamarlo así, es básicamente arquetípica. La pregunta es, ¿qué busca la gente cuando busca el grial? Y de eso vamos a hablar un poco en la charla de hoy. En mayo de este año fui invitado por la Universidad de Murcia, por su facultad de Letras, para dictar una conferencia sobre chamanismo tolteca. Bueno, un poco el tema de la mesa de esta manera. Eso permitió articular un viaje con mucho de investigación y con mucho de vivencia personal donde pudimos, digo, pudimos mi mujer Mariela y yo, caminar buena parte de España y de Francia detrás de este tema que en los últimos años y a tenor de la explosión mediática del código da Vinci parece haber ganado un espacio significativo. Inevitablemente, cuando uno habla de templarios, de cátaros, del grial, muchísima gente evoca el tema del código da Vinci. Y la pregunta necesaria es, ¿esto que vamos a hablar hoy tiene que ver con el código da Vinci, con el libro, con la película que supongo que todos ustedes o habrán leído o habrán leído? Y la respuesta es absolutamente sí y absolutamente no. La cuestión de plantear el grial como algo simbólico, que en realidad remite no a un objeto físico, no al hipotético vaso o copa que Jesús habría usado en la última cena y con el cual José de Arimatea habría recogido su sangre durante la crucifixión, sino que simbolizaría otra cosa, significaría otra cosa. No es un invento de Dan Brown, es decir, del autor del código da Vinci. Dan Brown lo que hace es plagiar, la palabra le cae de lleno, investigaciones, en muchos casos documentadas, históricas, preexistentes y darle este matiz, este color de novela que fascinó a multitudes y que le permitió entrar en la pantalla grande del código. Pero proponer la idea de que en realidad cuando se habla del grial, de lo que se está hablando, es de una heredad de Jesús, una descendencia de Jesús, a través de una convivencia en pareja con María Magdalena, no voy a abundar en la descripción de la idea, porque supongo que todos ustedes, aunque sea tangencialmente, conocen el dato, no es algo inventado, creado y mucho menos siquiera investigado por Dan Brown. De hecho, ya en el canto de los trovadores de los años 700 de nuestra era, María Magdalena era presentada, era mencionada, era alabada como la consorte de Jesús. Y una de las cosas más impactantes, por lo menos en lo personal, es descubrir que si el culto a María Magdalena es tan fuerte en Francia en general y en el sur de Francia en particular, es precisamente por la idea, yo diría, transmitida generacionalmente, de que cuando menos era tan importante como lo era Jesús en el ideario popular. Pero lo interesante y lo rico de esto que les voy a proponer, es descubrir que el grial, si bien tal vez sea la descendencia de Jesús a través de María Magdalena, tal vez también sean muchas otras cosas, porque si el grial es un símbolo como símbolo, abarca muchos significados distintos. Seguramente el grial es la descendencia de Jesús, pero también el grial es otras cosas. La dicotomía si es esto o aquello, blanco o negro, descendencia o conocimiento, copa o representación alegórica, una dicotomía que precisamente fragmenta el conocimiento. Al conocimiento accedemos si lo comprendemos como más que la suma de las partes. El grial es entonces posiblemente, digo posiblemente porque el pensamiento desde la investigación tiene que tener siempre el espacio de decir, hoy pienso esto, mañana posiblemente otras evidencias me hagan llegar a otras conclusiones. Posiblemente el grial sea el vientre de María Magdalena que lleva la sangre de Jesús, la metáfora de la copa que lleva la sangre de Jesús, bien podría aplicarse a la idea de una mujer que lleva la sangre de su pareja y la vuelca en su descendencia. Pero sin duda el grial también es otra cosa. ¿Y qué otra cosa es el grial? Conocimientos crípticos, herméticos, si se quiere esotéricos, transmitidos de forma inicial. Y también el grial va a ser otras cosas, como iremos viendo a lo largo de esta semana. Yo soy plenamente consciente que plantear esta especie de caminar por España y Francia siguiendo símbolos, siguiendo imágenes religiosas, siguiendo construcciones al terreno puede resultar revulsivo para el pensamiento cotidiano. De esto se trata de alguna manera el sentido de la propuesta de Junguiana, mover cosas, ser revulsivo, para que puedan obtenerse cosmovisiones desde ángulos distintos. Mi conclusión personal, es meramente personal, por lo tanto falible, pero es la que estoy disponiendo aquí, es que desde muchísimo antes del advenimiento del cristianismo hubo grupos iniciáticos probacionistas, es decir esotéricos, que transmitieron ciertos conocimientos basales. Estos conocimientos podrían tabularse en cuatro o cinco renglones. Uno de esos renglones diría la divinidad es dual, dual como masculino o femenino, dual como lo bueno y lo malo, como es interpretado desde la perspectiva relativista de la naturaleza humana. El ser humano puede de alguna manera encarnar esa chispa divina o manifestar esa chispa divina en uno mismo a través de una toma de conciencia, de un conjunto de básicos ejercicios y formas de vida y fundamentalmente del conocimiento de que en ciertos puntos geográficos existe una energía que es la energía del universo que se expresa a través de la naturaleza humana humana. Y finalmente este conocimiento también codifica la idea de que una naturaleza armónica y por lo tanto una sociedad humana armónica precisa de la dualidad femenino o masculino en manifestación permanente y constante. Yo había comentado en la mesa redonda de esta mañana de que a mí me llama mucho la atención cómo los antiguos cultos matriarcales, las antiguas sociedades matriarcales fueron eclipsadas por cultos y sociedades patriarcales. Recuerda el caso del Cerro de la Bastida que comentaba hoy a la mañana, ¿verdad? Exploré esta lectura que les voy a hacer ahora, me acerca a sentir un eco muy agradable y fíjense lo que vengo a reunir, alguien diría el agua y el aceite, pero no, así es la cosa. Las enseñanzas que uno lee tras cartón de los mal llamados cátaros, podemos ver por qué mal llamados, de los propios templarios, con los que uno aprende en su propio camino en la sabiduría ancestral indígena. Porque mientras este grupo de buenos hombres o buenos cristianos tienen nombre que los cátaros se daban a sí mismos. Recordemos que los cátaros son mal llamados una secta, una herejía, que surge fundamentalmente y se nuclea alrededor de una ciudad francesa, Albi, por eso son llamados también albigenses, y que según algunos historiadores se llaman cátaros porque provendría la expresión de un término griego, kataroe, que significa perfecto. Pero según otra línea de historiadores, eran llamados así por sus enemigos, aquellos cruzados enviados por el rey de Francia y el papado para exterminarlos, ya que la palabra katari tendría significado en un dialecto del norte de Francia o del sur de Alemania, donde anubiría a una totalmente perversamente asignada costumbre inmoral de este grupo que consistiría en besar el ano a los gatos. Por eso la partícula cat en el nombre. Algunos historiadores, como si me ocurre el norteamericano Gia en este momento, adhieren esta teoría y dicen, está mal llamar los cátaros porque es hacernos eco de un término despectivo empleado por sus enemigos. Claro, como los come chingoles, no hay los tobas, como yo decía esta mañana. Voy a seguir empleando el término cátaros porque es lo que está impuesto por la costumbre a través del tiempo, aunque sin duda no refiere su naturaleza y su propia autodenominación, porque se llamaba a sí mismos, como dije antes, los buenos cristianos. El catarismo se caracteriza básicamente por una vida absolutamente austera. Cátaros eran aquellos que cumplían las normas de vida, el pacifismo, la no violencia, en lo posible una alimentación vegetariana como forma de depuración permanente y prescindían de la complejidad ritual e institucional de la Iglesia de entonces. Este fue el principal punto de conflicto entre este grupo que surge en el siglo VIII y es exterminado en el siglo XIII. Si tuvieramos que ponerle un lugar y un momento, diríamos que hay tres momentos en que los cátaros comienzan a colapsar. En 1224, durante la masacre de Bézier, en 1248, durante la matanza de Montsegur, y finalmente en 1953, cuando cae el último reducto cátaro, que es el castillo de Kéribus, en el sur de Francia, en el Ángel. Sí, sí, por supuesto. De hecho, nos vamos a ver un manita que explica por qué la misma zona. Los cátaros, sin embargo, durante esos siglos fueron muy fuertes en el espíritu de la población, porque representaban la oposición a una dinastía, la encarnada, diríamos así, en el rey de Francia, que no sólo como foránea a la zona de dominación ideológica, diríamos, espiritual cátara, trataba de imponer sus reales, sino que no compartían su idioma y no compartían la línea de sangre de aquellos reyes que el pueblo de lo que fue después, el sur de Francia, en ese entonces no era Francia, trataba de respetar, de admirar y de alabar. Recordemos que cuando los visigodos llegan a la puerta de Roma, 540 de nuestra era, y negocian con el Papa, no hay padre Roma, se dirigen, algunos dicen, pongan aparte el tesoro que Roma le dio para alejarnos, hacia el sur de Francia y hacia lo que actualmente es España. Instalan su capital en unas pequeñas colinas del Languedoc, recuerden, el Languedoc es en el sur de Francia y la llaman Racés. Racés era con el tiempo un pequeño pueblito llamado Rennes-les-Chateaux, sobre el cual vamos a tener que volver, porque tiene una gran carga vinculada con todo lo que estoy diciendo. Los visigodos, aparentemente, establecen alianzas de tipo matrimonial con las dinastías merovingias, y las dinastías merovingias se decían ya en ese entonces descendientes al niño de Jesús. Alguien que no esté muy, la historia europea en general del Medioevo, pero la historia de lo que actualmente es Francia, España y el Medioevo es realmente apasionante, y es apasionante y mucho más aún vivirla en el lugar. Alguien se puede preguntar por qué aparecen, y llamamos franceses en un sentido genérico, recordemos, el sur de Francia entonces no era Francia. ¿Por qué los franceses, estos reyes franceses se decían descendientes de Jesús? Por un hecho que pese a estar admitido por la Iglesia, está convenientemente disimulado. Hay muchísima gente devota, respetuosa de su creencia, que ha hecho el catecismo, e ignora este hecho históricamente comprobado. Tras la muerte de Jesús en la cruz, un grupo de sus seguidores, María Bacalena, José de Arimatea y Santiago el Menor y otros discípulos, huyen de Palestina, cruzan el Mediterráneo y atracan en las Galias Romanas, es decir, lo que después sería Francia. Este es un hecho históricamente aceptado, y que explica, entre otras cosas, por qué el culto a María Bacalena, es tan fuerte en Francia. Si me permiten decirlo así, se percibe en el aroma del ambiente, y a mi criterio, la iglesia más hermosa de París, y tiene muchas iglesias hermosas, es María Bacalena, precisamente, la iglesia dedicada a María Bacalena. Entonces, este es un hecho histórico que, astutamente, la iglesia parece olvidar en sus enseñanzas catequísticas. María Bacalena, José de Arimatea, Santiago el Menor, y otros discípulos, huyen de Palestina y recanan el Mediterráneo. La primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué huyeron de Palestina? ¿Por qué huyeron de Judea, en una palabra? Si, como el mensaje paulista, ustedes saben que hay dos versiones del mensaje de Jesús. Hay una versión, o un mensaje, que se olvida mensaje paulista por Paulo, Saulo de Tarso. Y hay un mensaje jaunista por Jaume, hermano menor de Jesús. Hay un debate muy interesante, que no voy a ocupar ahora, porque me excedería monstruosamente del tiempo asignado, que nos dice que, en realidad, el mensaje de Jesús fue el mensaje que Jaume trató de transmitir, que estaba más próximo a un nacionalismo y a la reivindicación de un nacionalismo combativo, que al mensaje que nos llega después. Pero cuando Saulo de Tarso se convierte, Pablo, y toma el control, yo diría, administrativo político del movimiento, era consciente de que estaban en un mundo romano y que para expandirse tenían que conquistar la adhesión de los gentiles, de los romanos. El mensaje original, supuestamente este mensaje nacionalista, combativo, iba a ser digerible para la burguesía romana. Y transforma Paulo este mensaje en un mensaje pacifista, edulcorado, supuestamente más espiritualista, que le quita al mensaje original, el que seguía transmitiendo Jaume, el contenido político nacionalista. Porque según ese contenido y esa interpretación, tenemos que hacer un exégesis del Nuevo Testamento, pero según esa interpretación, Jesús no buscaba la instauración en la tierra del reino de los cielos, ni una autoridad meramente espiritual. Buscaba una autoridad política, por eso es consistente y reiterativo, el reclamar el reconocimiento de que pertenece a la casa de David. ¿Cuál es la necesidad? De que permanentemente la tarjeta de presentación de Jesús es de la casa de David. Porque habla de una heredad, habla de un linaje dinástico que le daba la autoridad política para hacer lo que en la Sumeria, en la Mesopotamia de aquel entonces, era un patésimo, un rey sacerdote. Si Jesús era simplemente un profeta más, luego de su ejecución, María Magdalena, José de Arimatea, no tendrían por qué haber huido. Digo, era uno más de los tantos ejecutados, son los cuales los romanos creían si iban a perder todo recuerdo. Huye por el peligro latente de que su heredero, el que llevaba en el vientre, pudiera tener en riesgo su vida si continuaba existiendo el linaje de Jesús. Al margen de esa especulación, vamos a Francia. Llegan a Francia, María Magdalena desembarca cerca de Marsella, María Magdalena se instala en Narbon, donde vive hasta su muerte, de forma muy austera, muy recoleta, enseñando el mensaje de Jesús. José de Arimatea emigra a Gran Bretaña, lo que después sería Gran Bretaña, y de hecho funda la primera abadía cristiana, que es la antecesora de la abadía de Clastonbury, mientras que Santiago va hacia España, en la España romana, después España, muere en tierra hispana, y aparentemente, porque esto es una discusión antropológica, su resto estaría en Santiago de la Morte. Este sería más o menos el mosaico inicial. En este mosaico inicial, María Magdalena tiene una hija de Jesús, Sara, y la descendencia de Sara da origen al linaje de los reyes melovinicos, que casualmente, la historia los llaman los reyes brujos, ¿por qué? Por el don de sanación que se les atribuía, la capacidad de curar enfermedades, de resucitar a los muertos, de multiplicar el cerebro, perdón, estamos hablando de los mismos milagros atribuidos a Jesús. Los melovinicos, además, se caracterizaban, esto es un dato anidóptico, pero van a ver después en las imágenes, ¿por qué? Por usar un corte de pelo que los distinguía. Se rapaban hasta la mitad del cráneo y se dejaban largo el pelo hacia atrás. Solo quienes pertenecían a las dinastías melovincias podían usar el pelo de esa manera. Sin embargo, los melovincios luego se atomizan y el poder en Francia lo toman los carolingios y continúan a partir de ahí las líneas dinásticas que la historia nos reconoce. Primera razón, quizá, para explicar el odio cerval que el rey de Francia, que Francia en ese momento eran unos manchones de territorio alrededor de la isla de París, era que el hecho de reivindicarse la dinastía melovincia por sus credenciales genéticas ponía en jaque la credibilidad de los carolingios. Esto es el primer error. Pero además dije, había otras razones. Miren el mapa, y vamos a empezar con algunas imágenes. Este es el mapa de Europa hoy. La Europa del tiempo que nos ocupa era relativamente distinta. Las zonas que se de España, por ejemplo, que ven en color claro, color crema, correspondía al territorio mozárabe. Es decir, al territorio que en realidad no tenía nada que ver con España, porque era propiedad, y culturalmente, de alguna forma sigue siendo, de los árabes. Luego había un gran conglomerado, una constelación de principados y pequeños bucados. Y observen en lo que actualmente es Francia, una zona marrón terrosa que está hacia el sur y una zona marrón oscura en el centro, con su capital en Toulouse. Eso no era Francia. Francia es ese color púrpura que queda al norte. Eso era Oquitania. Un país absolutamente independiente. Un país que tenía una propia lengua, el Oquitán, o la lengua de Oc, o Languedoc, de donde deviene el término Languedoc, que tenía sus propias creencias religiosas, cátedras, y que además estaba mucho más emparentado con el norte de lo que actualmente es España, que con el resto de Francia. Razones, como dijimos, dinásticas, pero también económicos y políticas, demandaba, tanto al papado que se encontraba en ese entonces en Aminión, como al rey de Francia, capturar esos territorios. Y los cátaros eran el espíritu del sur de Francia. Además, una iglesia que estrangulaba, no la iglesia es cátara, digo, ¿no? La otra, la cristiana que supo ser católica, que estrangulaba al pueblo con sus tributos. ¿Ustedes vieron el nombre de la rosa? La imagen del pueblo, digamos, desarrapado, haciendo cola para entregar sus impuestos en el monasterio. Es absolutamente real. Entonces, si una iglesia que estrangulaba económicamente al pueblo no podía ser visto por este con simpatía. Una iglesia, la cátara, que por el contrario, ayudaba al pueblo, contenía los varones cátaros, tomaban el producto de sus sembradíos y los repartían entre sus siervos, de una forma prácticamente comunista, diríamos hoy en día, tenía que ser visto necesariamente con mucha adhesión y con mucho afecto por el pueblo. Y en algún punto casi hay una absoluta secesión, división política, porque el movimiento independentista del sur de Francia actual alcanzó, en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo XII y obviamente en el siglo XIII, una entidad jurídica importante. Pero también estaba esto de las enseñanzas que transmitían los cátodos. Era revulsivo para el papado que aparecieran grupos de la población que no sólo decían que María Magdalena era la mujer de Jesús. Porque, a ver, el concepto de María Magdalena como la prostituta es un invento de un papa, Gregorio I Magno, en el año 541 de nuestra época. Es decir, el dogma de la prostituta redimida, llamada María Magdalena, sólo aparece en el año 541. Durante cinco siglos, la iglesia no se emitió sobre quién era María Magdalena. Y los exégetas modernos señalan de que en la lectura de los testamentos no hay nada que lleve a pensar que María Magdalena es la prostituta con cuyos cabellos lavar los pies ungidos con aceite de Jesús. Era otra María. Pero yo creo que había varias Marías. Por demás, María era un término, un nombre absolutamente común. Estaba María Magdalena. A ver, ¿cuál es la razón entonces por la cual Gregorio I decide tildar de prostituta a María Magdalena? Que era la mujer de Jesús. Que era necesario destruir ese concepto por lo que significaba, no sólo en términos de poder político, la iglesia tendría que resignar la sucesión a los herederos naturales de Jesús, sino en términos de poder económico. ¿Por qué digo en términos de poder económico? Porque durante los mil años, para la iglesia católica ha sido fundamental la teoría, porque no puede probarse de ninguna manera, del celibato de Jesús. Ya que la fortaleza económica, hay varias, como dije, hay varias patas, pero una de las patas de la fortaleza económica de la iglesia católica es el celibato de sus miembros. ¿Por qué? Por una obviedad. A ver, si yo soy sacerdote, ¿sí? Me caso y tengo hijos, cuando yo muero, ¿quién me hereda? Mi mujer, mis hijos. Pero si yo soy célibe, ¿quién me hereda? Aquella institución a la cual le donan mil bienes, la iglesia. No hay, desde ningún punto de vista, ninguna señal clave en ninguno de los cuatro testamentos, los tres sinópticos en el Apocalíptico, que hable del celibato de Jesús y sí, por lo contrario. Muchas pistas son las cuales no abundaré ahora, que apuntan a lo contrario, a sostener, a reivindicar la idea de que Jesús, que además era un rabí, no podía haber un rabí judío en esa época, no estuviera casado, por definición. Por definición. Sí, para tener una cierta entidad ante los demás, tenía que estar casado, sí. Yo quiero hacer una pregunta, porque a mí esto me... ¿Por qué en un momento se habla de homosexualidad, don Jesús? Que en todas partes hablan del discípulo que amaba, del discípulo con la cabeza en la frente. ¿Por qué no se ha hablado? Que hasta ahora no hubo libertad para hablar de esa cosa, pero ¿por qué hay libertad? ¿Por qué no se habla de la homosexualidad? Que supongo que si alguien puede construir la teoría del homosexual o de la bisexualidad de Jesús, ¿cuál sería el problema? Por eso, en ese momento... Pero el punto es... A ver, a ver... Más allá de que sin duda se hubiera un componente homosexual. Porque también hay un problema de traducción. Es decir, ¿dónde la traducción del discípulo más amado necesariamente remite a la homosexualidad? ¿Qué significa ser más amado? El beso en la boca que Jesús le da a un discípulo. ¿Es una costumbre homosexual hoy? Y no, yo le dije esta mañana, no descontextualicemos. ¿Es una costumbre homosexual hoy? No era una costumbre homosexual dos mil años atrás. Entonces, creo que la teoría de una homosexualidad en Jesús, o como dije antes, es una bisexualidad, ¿cuál sería el problema? Pero habría que presentar una teoría costumbre, doctor. El celibato se impuso en la iglesia alrededor del año 1420, en el concilio del 30. La iglesia ortodoxa rusa no aceptó. Porque hay cinco lugares en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice que debe ser casado. Por eso digo, tiene que ver más con las estrategias políticas de la iglesia, que con la pureza doctrinal. Pedro se excusa en una carta, creo que era de los tesoronineses, de que él no se había casado, porque cuando sale de Sanedrín, toma como oficio acompañar a las caravanas comerciales que iban a Oriente, y dice Pedro que porque eran atacado, y las mujeres violadas, no se casó para no dar responsabilidad a su mujer. Sí, pero esa es la interpretación de la carta. También están las bodas de Canaán, que se sabe muy bien, una de las interpretaciones que hablan de las propias bodas de Canaán. Pero toma la iglesia el celibato de Pedro como ejemplo, y Pedro se disculpa y dice, no siguen Pero además, se disculpa Pedro, claro. No es, digamos, el axioma o el dogma para todos. Y el Papa que en este en el siglo XX quita el concepto de la reencarnación. Bueno, a esto me quería repetir, si me permiten avanzar. Los cátaros eran reencarnacionistas. Claro, porque se quedan... Entonces, si empezamos a sumar estos elementos, nos dan una perspectiva más cercana a las creencias del Oriente que de lo que la iglesia estaba depurando y de alguna manera programando para el Occidente en ese momento. Pero quiero avanzar en esto, que tiene que ver con... Hagamos juntos un recorrido para empezar a entender esta idea del Grial, porque la pregunta es ¿Qué era el Grial? Dijimos. Tiene varios significantes. Uno de ellos es este que estamos hablando, pero tiene otros. El conocimiento transmitido. Y ese conocimiento lo podemos recuperar si volvemos a caminar juntos, si me lo quieren acompañar, por donde caminaron los cátaros y los templados. ¿Sí? Este es un conjunto de imágenes, de fotos. Voy a disculpar que algunas sean casi familiares, ¿no? Pero bueno, como para mostrar el color total de la recorrida. Estamos en Barcelona. Primera parada del viaje. Yo no creo en las casualidades, ¿no? El poeta decía, azar es la firma de Dios cuando quiere figurar anónimo. A mí me gusta decir que la suma de las casualidades hace la causalidad. Al segundo día de pisar Tierra Europea, encontré lo que creo que es una de las claves más interesantes que tengo para mostrarles. Les voy a mostrar varias. Pero realmente, si le mostrara eso y le dijera, bueno, que ya le hice todo un café, nos vamos a tomar un cafecito, podría darse por satisfucios. ¿Por qué? Cuando llegamos a Barcelona, nos reunimos con un grupo de amigos virtuales, estos amigos que uno va generando a través de Internet, ¿no? Y uno de ellos es un escritor, José Luis Jiménez, un autor que ha profundizado muchísimo este tema de María Magdalena, que fue nuestro Cicerone por un viaje mágico que hicimos por el sur de Francia y por el corazón del barrio bótico de Barcelona. José Luis Jiménez, busquen su página en la web, porque realmente tiene unos trabajos de investigación, pero apasionantes. No estoy llorando. Ahí estoy de rodillas tomando unas imágenes de la Catedral de Barcelona. Esto es el pleno barrio bótico de Fonte de Barcelona. Cuando ingresamos a la Catedral, yo empecé a tomar imágenes de una serie de elementos simbólicos que empecé a tener consonancias después. Yo siempre digo, uno tiene que hacer como dos pasadas por el término. La primera es recoger material, reflexionar, y una segunda pasada y acomodar las reflexiones, respecto de los lugares por donde pasó. Con José Luis, ahí estamos juntos, por las tortuosas calles de Barcelona, me dice, la primera vez que quiero que veas, me dice, porque dice también tu interpretación, él no tenía una idea acabada, es una liga que presenta la Catedral de Barcelona. Estamos en el interior de la Catedral de Barcelona, año 1312, con un gran atrio donde se encuentra esta fuente, la Fuente de San Jorge, en un punto, en un manantial de aguas naturales, que se recuerda desde la época inmemorial y a la cual se le atribuyen, esto es anecdótico, no de color, propiedades curativas, propiedades sanadoras. Es interesante, ¿por qué la imagen de San Jorge en esa fuente? Esto tiene una lectura alquímica, es decir, uno tiene que tener la perpicacia de interpretar los significados alquímicos de las imágenes y San Jorge significa la acción consciente del ego humano que con un rayo celeste, con la luz, eso representa la lanza, domina, mata al dragón, a la materia. Esta unión entre un símbolo alquímico y un punto de aguas curativas, que aquí parecería, si lo presentara únicamente, un poco traído de los pelos, no de los míos, que queda un poco, ¿no?, sino de ustedes, empieza a repetirse a lo largo de este sendero que vamos a hacer. Entonces, cuando yo estaba tomando fotos y, ¿por qué no?, mojando un poquito las manos también el agua, ya que estamos, me dice José Luis, pero acompárenme que quiero mostrarte al final del atrio un enigma que no podemos terminar de descifrar. Y me muestra esto. Ocas. ¿Sabes lo que es la oca? Un lanza, un lanza. Pero 13 hojas. Entonces me pregunta José Luis, ¿qué es? ¿Qué es esto? Me dice, desde el medioevo, desde el medioevo, desde la época en que este barrio, el barrio Gózco, era encomienda templaria, vamos a ver después las huellas templarias, está instalada la costumbre de que en el atrio de la catedral deben vivir 13 hojas. Ni 12 ni 14, siempre 13, pero además las hojas deben ser descendientes sanguíneas. O sea, si muere un animalito, no van al mercado a comprar otra oca y la agregan al grupo. Muere un animal, encierra todas las hojas y hasta que no nazca una oquita nueva, no las vuelven a liberar al patio. Además es un prolijo trabajo de genética, porque hay que evitar que en alguna generación sean todas hembras o todas machos. Es decir, estas hojas son descendientes directas, naturales, de las hojas que los templarios decidieron y que tenían que estar cuidadas en la catedral en el 1300 de nuestra época. Ustedes tienen que tener un significado simbólico. La ruta es ¿cuál? Bien, vamos a ver. Acá hay tres elementos. Ocas, el número 13 y descendencia sanguínea. ¿Correcto? Son tres características dominantes. ¿Ustedes oyeron hablar del juego de la oca? El juego de la oca era un juego aparentemente de un entretenimiento superficial, frívolo, que existía desde el medio de hoy. Consiste en 64 casilleros. Gustavo, ahí hay 63, pero hay un invisible, que es el punto de partida, dedicado a Dios. ¿Usted es lo que dice el poderado? El primero es una ofrenda a Dios. Espacio vacío. Más 63, uno al 64. Los mismos escates que el ajedrez. Los mismos casilleros del ajedrez. Otra vez voy a evitar irme por las ramas. Pero el ajedrez es un convenio de claves críticas. El ajedrez no es simplemente ese juego de agudeza mental que hemos acostumbrado a hacer a lo largo de nuestra vida. Encierra conocimientos, mensajes, transmisiones. Quiero tres o cuatro. ¿Por qué los escates son blancos o negros? Porque representan que en el movimiento de la vida uno siempre pasa de zonas iluminadas a zonas en la oscuridad. En el juego hay aparentemente un orden aristocrático. Pero en el fondo es terriblemente liberal en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque un simple peón puede transformarse en reina. Cuando se corona un peón, el peón pasa a tener el valor de la reina. Es decir, quien está más abajo puede llegar más arriba. Dicen que hay una serie de claves que daría para toda una charla aparte que explican el sentido de enseñanza de la ajedrez. 64 escates como los hexagramas del chiquín que también son 64. La boca, el juego de la hoja tiene varios aspectos interesantes y los tiene porque no fue creada como un juego. De vino, degeneró un juego después. Como degeneraron en juego las cartas del tarot al transformarse en la baraja de cartas españolas. Pero originalmente el significado es obvio. Fíjense que el juego de la hoja representa una espiral. ¿Correcto? La espiral es sucedario del símbolo yundiano arquetípico del laberinto. De hecho, los laberintos más antiguos como expresión del inconsciente colectivo son espirales, simplemente que los caminos se desenvuelven tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Este espiral, este caracol, lo vamos a encontrar en todo este pasillo. El juego de la hoja fue diseñado por los templarios. ¿Para qué? Para sus neófitos explicarles cosas de la vida, de la vida iniciática. Por eso, el casillero de la muerte no es el 13. Fíjense que no está indicado para nada como la muerte, sino, me equivoco, puede ser el 58. Y fíjense que el 58 muestra una calavera con dos tibias cruzadas. ¿Me alcanzan a ver? El casillero 58. ¿Por qué es la muerte en sentido iniciático? Es la muerte como paso a otro nivel. ¿Qué emblema dominante tenía la Jolie? La Jolie era la bandera de los piratas, de los corsarios. ¿Cuál era el símbolo característico? La calavera con los tibias cruzadas. ¿Por qué? ¿Porque le avisaron que venía la muerte a sus enemigos? No. Porque muchos corsarios eran mazones o protomazones y era su símbolo de identificación iniciática. Y vamos a encontrar muchos puntos en este paseo donde la calavera con las tibias cruzadas es el signo distintivo de donde se encuentran sepultados individuos con formación iniciática y clorovacionista. Por eso, el número 58 presenta una calavera con tibias cruzadas. El juego de la otra, no sé si usted lo habrá jugado, hay casilleros donde uno cae y tiene que hacer lo que el casillero dice y hay casilleros donde uno cae y uno decide lo que hace. Igual que la vida. Que hay situaciones y momentos en los que ustedes no pueden decidir porque las circunstancias se eligen por ustedes. Pero hay situaciones y momentos en los cuales ustedes son los únicos responsables de lo que deciden hacer. Pero había algo más. Espiral, espiral, espiral. Yo decía, estábamos en el evento de Barcelona con París y le digo, le estuve dos horas, ¿a qué me hace acordar la espiral? Y después me di cuenta que me hacía acordar. Empecé a revolver en todos los papeles que tenía encima y encontré esto. Esto es un plano de París. ¿Y qué tiene particularmente el plano de París? Que los cuartieres, o sea, los barrios, se desenvuelven en forma de espiral. ¿Ven? Uno en Louvre, dos bus, tres, mare, Notre Dame, cuatro, marco, cinco y así sucesivamente. Es decir, la OCA nos trae, en esta especie de concatenación simbólica, va siguiendo el recorrido, nos traen a París, pero nos traen a un París medieval, donde no es casual la disposición en forma de espiral, no es casual la importancia que en el cuartier 1, donde actualmente está el Museo del Louvre, en ese entonces tenía la encomienda templaria. Es decir, nos está haciendo un hico con el conocimiento templario. ¿Y la descendencia de Sagrín, el 13? ¿Qué tiene que ver el 13? El 13 en nuestra cultura se asocia tontamente al número de la mala suerte. ¿Pero por qué el 13 tiene esta connotación magnífica? Por el 13 de octubre, viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV y el papa Clemente V ordenan la captura masiva de todos los templarios en la Europa de entonces. Cosa que impacta y conmociona de tal manera al orden social. Era, bueno, pero ¿qué está, Antonio? Imagínense en este momento por disposición de la ONU encarcelar a todos los gobernantes y banqueros del mundo en el momento. Bueno, para eso lo diríamos, no me preocupes si son ustedes. Digo, vamos a dejar. A lo que voy es la conmoción. De hecho, las épocas oscuras del medioevo son posteriores al colapso templario. ¿Por qué? Porque los templarios eran el esqueleto financiero de Europa. Esto lo saben ustedes. Son los creadores de las primeras letras de cambio, del cheque, los grandes financiistas, una de las razones por la cual Felipe IV los persigue porque no podía devolver todo el dinero que les debía. Son los que inventan los fondados. Exactamente. Entonces, el viernes 13 de octubre de 1307 fue tan choqueante, tan traumático en términos sociales que se instala el viernes 13 y luego el 13 como sinónimo de la mala suerte. Otro dato, las 13 ocas que nos repiten a los que vean. Pero hay otro dato más. La cosa general, la descendencia de sangre. Nos está diciendo que el secreto que nos quieren transmitir a través de las épocas con esa costumbre en la Catedral de Barcelona tiene que ver con un secreto de sangre. Tiene que ver con la descendencia de algo o algo. Ahí estoy en la entrada del núcleo. A mí esto me resulta muy interesante porque voy a hacer unos pequeños saltos sintónicos, ¿no? Está en la famosa pirámide de vidrio de cristal que se encuentra en la entrada del núcleo. en el cuartel 1 en el barrio 1 de la espiral que habíamos antes. ¿Saben cuántos cristales tiene la pirámide? ¿Exactamente cuántos? 666. Yo les conté. ¿Eh? Vamos a hacer otra lectura. Vamos a ver si más de ver. Hace un frío esa mañana la vida pobre estaba toda rojada porque ella estaba un tontito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos veces. Tiene 666 cristales. Cualquiera sea la interpretación simbólica o no que hagamos de esto no es casual. ¿Cuál es la probabilidad por azar que cuando envían mostrían una pirámide? Por otra parte entre las proporciones de la pirámide de Keoghs es decir, 52 grados de ángulo entre la pendiente de los lados y la base resulten exactamente en 666. Siempre se ha dicho que era simplemente estético. Esto se realizó durante el gobierno de François Vitterrand pero uno se pregunta ¿es una cuestión simplemente estética? ¿Es simplemente estético que en el subsuelo del Louvre haya una pirámide invertida casi tocando una pirámide de material de menor tamaño? Cualquiera que haya estudiado miren, yo les decía me defino básicamente como un investigador paranormal. Entre los libros que me han sido publicados que ahí afuera hay un par si los quieren ver uno tiene que ver con el estudio de péndulos y pirámides es decir la radiestes y la energía de las pirámides y otro tiene que ver con los feng shui el mal llamado feng shui las energías telúricas que afectan a las viviendas por eso hay un par de comentarios que voy a hacer sobre feng shui que tienen que ver con esto. Los que estudiamos piramidología sabemos lo que se denomina o por eso lo que se denomina el efecto antipirámide o el efecto pirámide de reflejo que son efectos energéticos en presencia de pirámides invertidas o tocándose casi vértice con vértice que es lo que hay en el subsuelo del rumbo pero esto se sume a una cosa más François Vitterrand era un apasionado de lo esotérico era un individuo que se lo supone iniciado en algunas logias y uno de sus primeros actos de gobierno fue hacer una visita casi turística a Crença de Chateau aquel pueblito que les hablé antes que había sido capital de los visigodos donde se supone que esto se habrá ocultado parte de sus tesoros y donde porque vamos a pasar por realizar todo en el año 1891 llega un purista francés llamado Bérez de Ensonier y de la noche a la mañana se hace multimillonario porque encontró todavía no sabemos qué algunos dicen encontró el tesoro de los templarios otros dicen encontró el tesoro de los vintios otros decimos yo creo que encontró otra cosa que encontró documentos con los cuales chantajear a la iglesia el tema es que el tipo de la noche a la mañana pasó a tener un nivel de vida faraónico ya van a ver algunos ejemplos y fue dejando pistas en ese pueblo que las vamos a ver François Vitor en uno de sus primeros actos de gobierno se va a relletar ahí están las dos pirámides que les comentaba enfrentadas y ahí está una foto de otra el demonio de la derecha es Asmodeo todavía está debajo de la pila de agua bendita de entrada de la iglesia el de la izquierda es el centro porque los perfiles son parecidos no sé si se dan cuenta ¿no? los dos de la lice hay un punto bien en la iglesia San Justo y Pastor en el barrio bótico de Barcelona hay un sinnúmero de tumbas de cofradillas es decir los miembros de esas hermandades serán sepultados juntos y había lápidas que identificaban por ejemplo la de los zapateros la de los astres posteriormente empiezan a aparecer de masones ¿ve? la calavera con las tibias cruzadas que te decía anteriormente no, no es raro porque posible no todos pero muchos piratas no eran piratas sino corsarios que es muy distinto sí, corsarios más masones y este junto al altar la tumba de un alquimista lo que ustedes ven ahí es el latanor el horno con que trabajaban los alquimistas lo cual habla de ser muy interesante del posicionamiento social de los alquimistas en el medio la cruz de las ocho beatitudes o cruz templaria siempre estamos en el barrigoto la piña la piña es otro símbolo de los templarios ellos usaban la piña como emblema porque decían que todos tenemos una escuchen esto ellos enseñaban que creo que fue una de las elegidas entre comillas que ocasionó su caída todos llevamos una chispa de dios en nuestra cabeza y esa chispa tiene forma de piña decían los templarios cuando todavía no se había hecho anatomía patológica y no se hablaba de la glándula pineal que se llama así porque tiene forma de piña precisamente bueno viste que es una cosa divertida estas son las cuando tenemos que aprender los argentinos las columnas del templo que César Augusto hizo y mandó construir en la Barcelona de entonces en vez de tirarla abajo para levantar edificios después lo que hicieron los constructores del edificio de departamento es guardar las columnas en el patio me explicó está en propiedad privada preservaron las columnas preservaron la requisa histórica y levantaron su edificio de departamento en la iglesia de San Augusto y Patrón se encuentra este escrito de María Magdalena es muy interesante primero porque María Magdalena aparece con la paloma sobre su cabeza es decir ya no es María la mamá de Jesús con el símbolo del Espíritu Santo es María Magdalena y además observen está embarazada vamos a encontrar muchas pistas de estas en esta la calle de los templarios en el barrio esta es es la puerta de la encomienda templaria en el barrio la puerta es original esta puerta tiene 800 años de antigüedad la puerta de madera es muy muy característico en la iglesia de San Julio y Pastor también que se encuentra menos de 100 metros de la catedral y está representando Virgen Negra la Virgen Negra es masiva en el norte de España y en el sur de Francia de hecho la patrona de Barcelona es la Moreneta una gran Virgen Negra ¿por qué negra? algunos autores ya totalmente garucos decían que era negra porque por el paso del tiempo se pignaba con el humo de las velas hoy se sabe que se pintaba de negro en su profeso pero además tiene una actitud hierárquica vallestática totalmente distinta a la actitud uno que hace día tierna y maternal de la Virgen como nosotros la conocemos las Virgenes Negras nunca la van a ver con el de ver brazos siempre la tiene esta actitud de ¿no? y el niño con este gesto que después vamos a volver a encontrar pero hay un detalle interesante en todos los casos donde hay un culto a la Virgen Negra hubo en tiempos precristianos un culto a Isis en todos por eso la suposición de que el culto a la Virgen Negra a la cual por otra parte Cáceres es el templario respetaba muchísimo es la continuidad histórico-natural al culto a Isis que no es más que el culto a la madre tierra simbólico que hablábamos en la mesa de esta manera me van siguiendo hasta ahí si se aburre me dice que me va haciendo más rápido a veces una cárcel del barrio agótico para que se ambiente en el lugar otra vez en la iglesia junto al pastor pila de agua bendita la cruz la cruz de la orden de los caballeros de Cristo sucedaños de los templarios a la caída de Cristo pero también la cruz de Lorena y también la cruz de Carabata y a Carabata vamos a ir porque esta cruz además no es casual dicho el problema ni de Lorena ni de Carabata ni de los caballeros de Cristo es la cruz patriarcal de Jerusalén es la cruz que indica que hay reliquias donde esa cruz está colocada y cuenta los lados de la pila es un octobre no es un tema menor porque el ocho es el símbolo arquitectónico y estilístico distintivo de los templarios las torres templarias son octogonales las iglesias templarias son octogonales y voy a pegar un salto fantico como está de moda decir ahora y vengo a Argentina contemporánea y digo hay por ahí algunas teorías infusas corriendo que dicen que tal vez los templarios llegaron a América lo cual es imposible no todos los templarios fueron capturados el 13 de octubre de 1307 muchos alcanzaron a llegar a la rullera la rullera era el puerto que los templarios tenían sobre el atlántico puerto del cual salían y ingresaban ingentes carterías de mercaderías y bienes durante los 200 años apenas que duró el imperio templario y durante el imperio templario entraron en Europa monstruosas carterías de plata de origen desconocido yo creo que provenían de América que siempre fue enormemente más de cárter de acá que Europa y tiene sentido suponer que si los templarios tuvieron que huir de Europa huirían hacia tierras donde posiblemente tenían encomiendas pero que estaban suficientemente lejos del poder del papado y del rey como América por eso las caranguelas de Colón llevaban inscritas en su vela las cruces templarias una orden que todavía en 1492 estaba excomulgada por el papado sin embargo esas cruces eran las cruces de ocho beatitudes ¿por qué? su posición entre comillas porque quizás Colón y su gente temían o sospechaban de estar dirigiendo a un lugar donde hubiera descendientes de los templarios originales y querían usar un símbolo que advirtiera que eran amigos entre comillas ¿pero por qué metía Argentina en toda esta historia? porque más allá de una serie de suposiciones hipótesis que postulan que los templarios tal vez erráticamente exploratoriamente pudieron haber llegado hasta el continente sudamericano hay una sola iglesia octogonal en toda América una sola además muy moderna pero una sola ¿saben cuál es? la parroquia de Castilla del Monte en nuestra provincia de Gómez es la única iglesia octogonal de toda América no estoy diciendo que haya sido construida por los templarios porque la iglesia de hecho fue levantada sobre un fundamento de un rancho de adobe en mil ochocientos en mil ochocientos noventa y tantos y ya vamos a ver en qué noventa y tantos fue construido el hecho es que en su construcción hay una serie de símbolos que lo vinculan a los templarios este retablo se encuentra también en la iglesia de San Junto Pastor en el centro de María Magdalena aquí con la copa en la mano el griado Magdalena es portadora del griado ¿ven? hay un hecho que a mucha gente se le escapa que esto ni siquiera fue disimulado en el Nuevo Testamento era la discípula más importante de Jesús ¿por qué? porque no es sólo aquella con otras dos mujeres que estuvo presente aquí en la cruz durante la muerte de Jesús que van a lavar su cadáver cuando no lo encuentran y ven un individuo vestido de blanco que le dice ¿por qué vos caes en el reino de los muertos y aquel que cabina en el reino de los vivos? sino porque es a la primera y a la única que se le aparece Jesús transfigurado antes de ascender al cielo para decirle ve y diles a los demás o sea la hace portadora de su mensaje el Jesús que trasciende al cielo que ya no es el humano entrega la aposta a una mujer no pero de Pedro dijo sobre esta piedra construiré mi iglesia sí pero eso tiene más que ver con el mensaje caumista porque Pedro era un sicario o sea era un guerrillero Pedro andaba armado fue el que le corta la oreja al siervo del Sanedrín cuando lo van a capturar a Jesús entonces lo que le da Pedro es la el poder de policía diríamos así para su institución pero el mensaje espiritual se lo dan María Magdalena que es la que va lo busca a Pedro que no le cree y le dice acabo de estar con el maestro está vivo prescindió la muerte y todo bien María Magdalena aparece con el crío en este retablo y además aparece otra vez embarazada les dije que vamos a encontrar muy repetitivo el concepto de una María Magdalena embarazada bueno las torres de San Justo y Pastor para que vean que son octogonales los que hablan de su datación y arquitectura templaria la tumba de un templario en la iglesia en la misma iglesia en el punto de San Justo y Pastor esto lo tomé en el libro porque tiene que ver con la concatenación de conocimientos lo que quiero mostrar es lo siguiente de arriba es una iglesia templaria en Inglaterra abajo muestra en esa iglesia símbolos egipcios callados contemporáneamente a la construcción de la iglesia esto nos habla de una migración de conocimientos por parte de los templarios que trascendía lo meramente occidental ellos tenían un diálogo aunque en ocasiones compatieran pero un diálogo sumamente abierto con el mundo musulmán con los ales con los egipcios había un verdadero universalismo de conocimientos ahora como vamos en las iglesias construidas octogonales en aquella época ya eran masones porque ahí nacen los masones es que los masones me quedan para sí raíces templarias por eso en ciertas lojas mazónicas del grado 33 lo llaman de los caballeros templarios no hay a ver no hay una continuidad institucional porque los templarios desaparecen en 1310 y tal en 1312 de hecho se quema el último gran maestre precisamente en el cuartier 1 donde está el lujo y la mazonería redacta sus capítulos de constitución en los años 16 prácticamente 300 santos pero los masones sí se dicen herederos del conocimiento de los templarios ¿y los que van donde está el lujo? ¿ahí? no exactamente ahí a unos metros de donde está el lujo ¿no? pero prácticamente ya la vista tampoco muy mediana ¿no? sino del otro lado de la escena de donde está la catedral de Notre Dame ajá hay una clara inclusive pero no sé bueno algo más en ese cuadro este es San Bernardo de Caraval sí la reja que tiene la ventana no es la típica de esa época es la rueda de un carro de la iglesia egipcia exactamente exactamente muy buena observación muy buena observación ¿estás en el medio de Caraval? Bernardo de Caraval Bernardo de Caraval es la pintura es posterior esta pintura es de los 1600 Bernardo de Caraval es un monstruos interciense que es el autor ideológico y intelectual de la orden templaria él selecciona nueve parientes monjes que están bajo su orden es un primo el vecino de la huerta es una metáfora por supuesto dice muchachos se me van a Jerusalén lo ven a Balduino rey de Jerusalén desde entonces y tiene que pedir un lugarcito y organizar esto que yo acabo de armar en los papeles marcha nueve monjes guerreros desde entonces la orden templaria una orden de monjes guerreros o sea nueve monjes y guerreros unos los guerreros hacen monjes los monjes hacen guerreros van a Jerusalén se presenta ante Balduino Balduino les otorga un lugar donde estaban las caballerizas del templo de Salomón por eso se llaman del temple o templarios y este es un dato importantísimo desde 1118 en que se constituye la orden de los templarios hasta 1188 los caballeros templarios solo fueron siempre nueve ¿por qué no es un dato importante? porque si uno tiene que crear la historia oficial la orden se forma para cuidar los caminos de tierra santa para que los peregrinos que venían de Europa pudieran llegar a salvo hasta la ciudad santa y regresar nueve hombres no pueden cuidar esa extensión de terreno después si va creciendo institucionalmente y empieza a engrosar sus filas y llegan a ser miles pero a ver durante 70, 80 años fueron nueve esto está hablando de una orden